Oye, por cierto, cada día falta menos para las fiestas, ¿eh? Noche vieja, las uvas, los deseos de año nuevo... Y ahí voy, los deseos de año nuevo. Cuidado, cuidado. Hace días que ya voy avisando, ¿eh? Esta noche vieja nos tenemos que organizar, ¿eh? Cuidado con lo que deseamos. Cuidado con lo que deseáis. Cuidado con la gramática, con la ortografía. Que un despiste lo tiene cualquiera y las cosas tienen que quedar muy claras. Vamos a concretar lo que vamos a desear. Por ejemplo, esa gente... Al 2021 le pido trabajar menos. O tener más vacaciones. ¡No! Eso se puede interpretar de muchas maneras. O esos que ponen así de gracioso. Yo al 2021 le pido pasar el año en la cama. ¿Eh? Un 2021 súper caliente. No, no, loco, no, no. Quiero pasar más tiempo en casa con los míos. ¡Nah, mal, mal! Lo habéis pillado ya, ¿no? Pues venga. Y repasar también las cartas de los niños, ¿eh? A Papá Noel y Reyes. Quiero que el colegio desaparezca. Cuidado, no. Típex y venga, a otra cosa. Venga. Bienvenidos. Gracias.